¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer algo dulce, súper fácil, rápido y queda delicioso, aparte de barato. Les voy a hacer salchichón de dulce de leche y chocolate. Queda delicioso, prueben a hacerlo y verán. Les gusta a todos, a chicos, a grandes, a todos. Les doy las gracias por estar conmigo hoy aquí. Les doy las gracias a los que están viniendo, a los que están conmigo desde siempre. Gracias. Si les gusta el video, déjenme un like. Suscríbanse y apreten la campanita si YouTube les avisa cada vez que subo video. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. Gracias. ¿Cuántos son los ingredientes para este salchichón de dulce de leche y chocolate? Van a precisar. Cuatro cucharadas bien colmadas de dulce de leche. 110 gramos de galletitas María, que es ese paquete más uno o dos galletitas más. El paquete chico de las galletas María. Cuatro cucharadas de cocoa, como ven yo uso sin azúcar, que es mejor porque el dulce de leche es muy dulce. Y esto es opcional, es azúcar glasa, azúcar impalpable para espolvorearlo al final. Pero es totalmente opcional. Por eso digo que son tres ingredientes. Esto es todo lo que van a precisar para esta delicia no se la pierda. Bueno, el primer paso para este salchichón, vamos a golpear las galletas adentro de una bolsa con un aplastador, con una botella de vidrio, con un palote, con lo que tengan en la mano. No la pasen por la trituradora porque queremos que quede con algunos trozos grandes. Una vez que lo tenemos ya molido, en trozos grandes, vamos a pasar a hacer la mezcla. Vamos a poner las cuatro cucharadas de cacao. Traten de que el cacao sea sin azúcar. Así no queda tan, tan dulce. Vamos a agregar las galletas. Si ven que algún pedazo quedó más grande, lo cortan con las manos. Es una cosa facilísima. Y lo que lleva más tiempo es el freezer o la heladera o lo que le vayan a poner. El tiempo que tiene que estar. Vamos a mezclar todo hasta que las galletas, el chocolate, esté todo, todo incorporado en una. Tratando de que el dulce de leche las moje a todas. Se hace como una masa. Cuando ya tenemos la pasta todo bien mezclado, vamos a agarrar un papel film o una bolsita, lo que ustedes quieran. Y vamos a agarrar encima la mezcla. Y la vamos a ir moldeando. Vamos a ir haciendo un rollo. Que quede bien cilíndrico. Lo cerramos bien. Lo atamos. Lo protegen como ustedes quieran. Y lo vamos a llevar al freezer por dos horas. A las dos horas se los corto y se los muestro cómo queda. Bueno, pasadas las dos horas, vamos a espolvorearlo. Esto es opcional. Lo pueden espolvorear o no. Es totalmente opcional. Y vamos a cortarlo. Y así queda adentro. Queda delicioso. Se los muestro cómo lo llevo a la mesa. Y acá les muestro listo para ir a la mesa. Bueno, es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta propuesta. Prueba en la sala. Súper fácil, económica y deliciosa. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima.